Total Pero que la muerte Te pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto Si negara mi presencia En tu vivir Mastaría con abrazar Y conversar Tanta vida ya te di Que por fuerza Echa sabor a mi No me muerda De mi vida Soy lo bueno Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Para ser el alma de mi vida Y muchachos Yo no sé si tengo amor Tanta vida Pero ya está como aquí Llegó Volando La C No pretendo Ser tu dueño No soy Yo tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasar al alma de mil años Y muchos más Yo no sé si tenga amor Tanta vida Pero allá Tal como aquí En la boca Llevará Sabor a mi